En reconocimiento a su constante entrega y dedicación por proteger a los morelianos, el presidente municipal Raúl Morón Orozco encabezó la dotación de una serie de estímulos a los agentes destacados de la Policía de Morelia, quienes han resultado claves para la atención de diversas situaciones como emergencias y delitos. En el marco de la conmemoración del Día del Policía, Raúl Morón sostuvo un encuentro con un grupo de agentes a quienes dirigió unas palabras de reconocimiento y agradecimiento por la valiente labor que cada día desempeñan en favor de la comunidad, con valores como la honestidad, la responsabilidad y la actitud de servicio. Aseguró que todos los morelianos están orgullosos de su policía, la cual cada vez se fortalece más, como lo hará con 98 agentes que se integran y destacó que el 96% de la corporación cuenta con el certificado único de policía, lo que garantiza sus aptitudes y habilidades para el servicio.